Bien, señor consejero, más allá de la reflexión a la que nos debe llevar la política de personal de la Junta en los últimos 20 años, hoy, por mucho que usted diga, se plantea un proceso de estatutarización que, sin duda, acarreará un conflicto laboral inminente y que, como siempre, al final sufrirán los ciudadanos más necesitados de León y de Castilla. Le dije que no quiero espaljarme demasiado en esa política que conformó clase de empleados públicos e incluso no miento si digo que también clase de funcionarios que concatenaba contratos temporales y abusaba de la interinidad convirtiendo la temporalidad en una práctica habitual, que eludía la convocatoria de procesos de oposiciones y que genera hoy esta situación que en estos momentos y, en definitiva, no es otra cosa que poner en duda, ustedes, de poner en duda la valía de unos profesionales que llevan demostrando su profesionalidad durante mucho tiempo, incluso en los momentos de mayor crisis de esta comunidad autónoma. La verdad es que no sé si lo que ustedes quieren plantear es un proceso de regularización o, en realidad, es más un proceso de reconversión de plazas de médicos rurales en plazas de área, centralizando y deslocalizando de lo que cada vez, desde luego, tengo menos dudas, señor vicepresidente, es de cuáles serán los efectos a medio plazo, que la carga del trabajo del profesional se incrementará con el aumento de los pueblos y la centralización de la organización de los centros de salud, que se alargarán los desplazamientos de los sanitarios que dedicarán más tiempo de su jornada a viajar por esta inmensa comunidad autónoma que usted tanto defiende y más que a practicar la asistencia sanitaria. Yo puedo concederle y puedo entender la necesidad de poner fin a una situación irregular donde existen a día de hoy profesionales que, a través de la encadenación de continuos contratos temporales de interinidad, pueden llevar más de 20 años dispensando el servicio en clave de temporalidad. Sin embargo, la solución no puede ser resolver de esta manera por parte de la Administración autonómica, poniendo en duda la solvencia de los citados profesionales al iniciar este proceso de regulación de quien ha demostrado de sobra su valía y capacidad en los momentos más duros de esta comunidad autónoma, tremendamente envejecida en todo su mundo rural. Permítame que le diga lo que nos trasladan ellos, no sé si los sindicatos, pero lo que nos trasladan los 700 médicos de ese colectivo, pensando en lo que va a pasar el próximo verano ante la no negociación de la propia Junta de Castilla y León y ante la nula intención de la Administración por iniciar un proceso de consolidación pastado no con los sindicatos, señor vicepresidente, con los profesionales. Lo que va a suceder es que en la próxima época estival, un momento del año en el que además la población se incrementa en los pueblos y donde ya de por sí se llevan años reclamando mejoras para que la sanidad rural no se resienta, nos encontraremos con una huelga médica que provocará el caos sanitario en nuestros consultorios locales. Todo, repito, por una nueva regulación de la Junta que pasa por obligar a los facultativos, que ahora son interinos, algunos de 60 años y después de 20 años de experiencia, a dejar de ejercer como médicos titulares, un extremo que perjudica a los pacientes y que no están dispuestos a aceptar. Señor vicepresidente, negociar y consensuar o prepararnos para un conflicto laboral largo del que hoy ya le avanzamos afectará a la calidad de nuestros enfermos y del que será muy difícil salir. Un conflicto que provocará un caos organizativo más que puede llevar a un proceso de amortización de puestos que indefectiblemente tendrá como resultado la eliminación final de consultorios locales en nuestro medio rural, provocando que aumenten los desplazamientos, una peor atención a una población envejecida y, en definitiva, la desestructuración de la atención primaria rural. Le pido que se sienten a hablar, que busquen una solución dialogada, lejos de las imposiciones y de las posiciones de fuerza en las que ustedes están instalados y recordando lo que nos han dado estos profesionales durante todos sus años de servicio. Y para finalizar, le pido que aprenda de un proceso similar en la comunidad autónoma asturiana de este último fin de semana, donde ni siquiera fueron capaces de asistir esos médicos que usted dice, ni siquiera fueron a ese proceso de regularización en Asturias. Porque eso es lo que le va a pasar a usted si sigue empecinado en lo mismo. Gracias. Para un turno de dúplica, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, presidenta. Mire, conoce mal a los profesionales que trabajan en el antiguo Reino de León y también mal a los profesionales que trabajan en el antiguo Reino de Castilla, sobre todo en el sector sanitario. El antiguo Reino de Castilla no me extraña, pero que conozca mal a los del antiguo Reino de León sí que me extraña. Dice dialogar, pero ¿dónde vamos a dialogar? En la mesa general de negociación y en la mesa sectoral. Todos. Dice, no, eso no me importa. Yo he negociado, he hablado con los 300. Es imposible que haya hablado usted con los 300, porque en esta situación solo hay 547. Es decir, el 25% menos. Ha habido 200 y pico que la han engañado, que no están en el proceso. O sea, yo he hablado con los 700. No, no, lo han engañado. En segundo lugar, uno de los objetivos de esta legislatura es consolidar la estabilización en el empleo, suprimir interinidades. Hasta ahí sí llegamos, ¿no? Vale. Eso lo hemos marcado desde siempre. Además, le aseguro que al acabar este proceso de estructuralización, como usted ha dicho, tanto los que están interinos como los fijos, los que son funcionarios de carrera, todos tendrán puesto. Ninguno se irá a la calle. Es que dice grandes cosas que son falsas. Ninguno. Lo digo en sede parlamentaria. Luego dice 20 años. Esto no es cierto. Mire, en los últimos 10 años se han resuelto procesos selectivos por 1.300, en el sector sanitario, en los médicos de la atención primaria, por 1.335 plazas. ¿Cómo que en los últimos 20 años? En los 10 años. Pero es que el año pasado ha habido una oposición. Y ya estaba usted aquí. Porque antes no estaba. Estaban otros duplen. Pero el año pasado estaba usted aquí. Y el año pasado se ha resuelto una convocatoria de 260 plazas de médicos de atención primaria en Castilla y León. O en León y Castilla, como usted quiera. Y a esa plaza, bueno, aprobaron para que se quede usted tranquilo. Más del 50% de los que aprobaron aquel concurso oposición eran interinos. Si usted ha deslizado, qué hombre que lleva mucho tiempo. Mire, lógicamente, todas las convocatorias que hacemos y que seguimos haciendo son concurso oposición. El 40% se valora la fase de concurso, los méritos que han tenido como interinos y el 60% oposición. ¿Pero sabe por qué? Porque el Tribunal Constitucional no nos permite más. El Constitucional no permite más. A su derecha tiene algo, alguien que sabe de esto, que es profesor. No permite más del 40%. Vamos al tope de que nos permite. ¿Usted? No, se queda en la calle. No, 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 no. Hay que aprenderse los temas. Que se lo han escrito, no los 700, esos 150 que no estaban, que no están metidos en el proceso, los que no han escrito ese papel. No se les va a convertir el médico de área, que también le ha dicho. No se les va a convertir. Cada uno irá a su plaza. Y le adelanto que los que fueron en la primera posición a plazas de médico de área ya están en plazas de equipo, o como quiera llamar, o de zona básica de salud. Esa es la realidad. La otra realidad es la que le han escrito a usted esos 150 que no están en el proceso. Esos 150 de los 700 que le han engañado. Muchas gracias.